El primer aniversario de ayuno de mujeres Caracas, Venezuela, 17, 18 y 19 de julio de 2009. ¿Qué es el primer aniversario de ayuno de mujeres Caracas, Venezuela? ¿Quieres que ande los ojos? Está siempre presente a Marios Cameo, Saraluna. ¿Detu de Marios Cameo, Sara Luna? Yo estoy en Hessical coefficient, porque siempre hacemos uno de losuegradecimientos. Rabú, vamos a seguir el primero. la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!